Tengo un amor oculto Me sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer Con su piel me seduce, desnuda me enloquece El corazón me alegra y me llena de pasión En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación Aunque le digan la otra Nunca podrán desplazarla Se entrega a mí en cuerpo y alma Sin medio y reservas y a cambio de nada Ella me alegra la vida Cuando la traigo amargada Más que mi amante es mi amiga Y haciendo el amor no la cambio por nada Tal vez yo sea injusto mi Dios pa' castigarme Si en ella encontré el gusto, la dicha y el placer Se ganó mi cariño, ella sabe valorarme Íntimamente sabe el amor como ha de ser Con su piel me seduce, desnuda me enloquece El corazón me alegra y me llena de pasión En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación Aunque le digan la otra Nunca podrán desplazarla Se entrega a mí en cuerpo y alma Sin medio y reservas y a cambio de nada Ella me alegra la vida Cuando la traigo amargada Más que mi amante es mi amiga Y haciendo el amor no la cambio por nada